Significa reconocer igualdades y derechos. Algunos dicen, hoy se creó un nuevo derecho. No, el derecho ya existía, lo que se hace es reconocerlo desde el Estado, ese derecho, ese derecho a la identidad, ese derecho a la elección, ese derecho que es una libertad y que es igualdad también. Entonces, me parece que en un proyecto político que desde el año 2003 viene reconociendo derechos de todo tipo, hoy hemos dado un paso más. Gracias.